Hola, hoy os quiero hablar de los tres pasos, vive en 360 grados, el programa de formación que desarrollo junto a Andrés Ariza, Andrés Ariza mi hermano, y a Vicente Corona. Un programa de formación que se centra y trabaja en que a través de conocer nuestro interior, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro exterior, y conocer el entorno que nos rodea y valorarlo, nos podemos potenciar, vamos a ser capaces de potenciarnos, vamos a ser capaces de propulsarnos, valorando nuestro entorno, valorándonos nosotros mismos, y a través de ello generando una actitud, una postura y una imagen de propulsión. Bueno, dicho esto, mi parte, mi paso en este programa, es el paso en el cual reconectamos con el mundo que nos rodea, con el entorno que nos rodea, y a través de esa reconexión, a través de reconectar con ese mundo que nos rodea, lo que vamos a conseguir es, primero, potenciar y interiorizar y exteriorizar muchísimo mejor la conexión o la reconexión con nuestro cuerpo y con nuestro mundo interior. Segundo, a través de valorar todo este mundo que nos rodea, lo que vamos a conseguir es valorarnos muchísimo más, porque en el momento que tú valores lo de fuera, no puedes dejar de valorarte a ti mismo. Es un camino bidireccional, te valoras, valoras, valoras y te valoras. Entonces, a través de la cocina, a través de la alimentación, a través de tener una mirada curiosa, una mirada llena de belleza, os voy a guiar a través de este viaje de reconexión con el mundo que nos rodea, un viaje en el cual os invitaré a mirar los alimentos con otros ojos, os invitaré a mirar el mar con otros ojos, y os invitaré a mirar la tierra, sus plantas, sus flores, con otros ojos. Unos ojos llenos de belleza, unos ojos llenos de amor, unos ojos que cambiarán la forma en la que tenéis de ver el mundo. Los tres pasos, vive en 360, arranca, y arranca con ganas de transmitir la belleza que hay en cada uno, la belleza que hay en el mundo, y a enseñarnos a apreciar tanto nuestra belleza, como la belleza que encontramos en nuestro entorno. Que comience el viaje.